¡Suscríbete al canal! ¡Despertad, mi señor! ¡Que algo muy grande se anda cosiendo allá abajo! ¡En el mundo inferior de los mortales! ¡Puta tal, santo! ¡Que no lo pongo en duda! ¡Pues me tumban y retumban los oídos! ¡Como si en ellos se acuitara un enorme moscardón! ¡Son los pastos del cuarto centenario, mi señor! Siempre fueron pastos para quien aporre al tambor. ¡Y ne pastos para quien lo tiene que soportar! ¡Pero has dicho cuarto centenario! ¡Otra vez! ¡Por el yermo de Amadís! ¡A quién se le otorgó la gracia de una vida tan longeva! ¡Qué nuevo Matusalén es ese! ¡Vos, mi señor! ¡Y ya de paso, también el humilde servidor que os habla! ¡Y sabéis que aquí abajo, los mortales instruidos, y también aquellos otros que encuentran feliz a cómodo en vivir analfabetos, celebran con gran bullicio el aniversario de la segunda parte de nuestras aventuras! ¡Oh, oh, oh! ¡Majaderos! ¡Tan ociosos viven! ¡No peguéis de ingrato! ¡Que otros no dudarían en mandar a las mazmorras del gran turco a su santa madre, a cambio de una ñaja de la fama de que goza mi señor Don Quijote! ¡Has dicho Don Quijote! ¡Recuerda, Sancho, que aquel Don Quijote del que hablas puso fin a sus días en un lugar de la mancha! ¡No sin antes recobrar, gracias al cielo, la cordura! ¡Perdona mi atrevimiento, señor! ¡Verdid que os corrija! ¡Pues quien allí entonces entregó su alma a Dios no fue mi valeroso señor Don Quijote, sino Alonso Quijano! ¡De ello pueden dar fe estos mil dos ojos que lo vieron! ¡Más tarde alcanzaron a leerlo! ¡Pas bien, Sancho! ¿Acaso quieres decir que obrosentía el milagro de aprender a leer? He de confesaros que si bien uno nació muy duro de mollera, cuatro siglos dan de sobra para ello, aunque a vos os puedan parecer muy breve plazo. ¡Albindias! Me alegro por ti, Sancho. Mas ahora que te acabas de sumar al doctor Bremio, ¿no serás tú maestro de ceremonias en tamaña de garabía a mi costa? ¡Libre de Dios o el diablo! ¡No mi señor Don Quijote! Muchos son muy notorios, los sabios que han armado tal revuelo. ¡Súmanse a ellos ministros de palacio y de parroquio! ¡Lustras de barrio pelaje! ¡Puntores garbateros! ¡Músicos de fanfoya! ¡Y hasta escritores de comedias! ¡Que ponen en nuestras bocas un castellano estrambótico! ¡Todos, como un santo viacrucis, recorren y reverencian las calladas y los caminos, por donde aslo y rocinante dejar un huella ficticia de pecuña, ¡es y es fiel gol! ¡Si lo que llaman cordura es eso, no me parece tan malo haberle cobrado yo mi locura. Y sé, como dices que soy, de nuevo Don Quijote. Y no Alonso Quijano. Pero por lo que cuentas, Sancho, ¿quién sabe si no habrán sido también víctimas esas gentes, como antaño lo fui yo, de los encantamientos del sabio Prestón, que trocó en molinos de vientos los gigantes de Montiel? Pero, niño, ¿qué se cuenta, pues, de nosotros? Entre muchas y muy variadas razones, se pregonan en corrillos académicos y congresos filológicos que somos, a, y en vez, de la misma moneda. Y hasta en ebrias de impulsar tabernarias, cual tocino y magro nos ven. Eso sí, entreverados, como dices que ha de ser el buen jamón. Ya que nombras el tocino, Sancho, he de deciros que os noto sobremanera desmejorado y flaco. ¿A dónde? Dime, por la parada, usanlo. De un tiempo a esta parte, mi señor, mis viandas son los libros y mi bula, la lectura. No habéis caído tú también, mi fiel Sancho, en activararte el cerebro con libros de caballerías. Uno de los que he quise leído y con gran deleite. Es aquel que escribió un tal Cervantes y lleva por cítulo vuestro nombre. Muchos lo consideran un prodigio per ingenio humano. Ya, ya, el Cervantes, ¿no fue pues el moro Benengeli quien escribió mis atañas? Bien él, mi señor, fue invención del tal Cervantes. Por todo ello, he llegado a la conclusión de que vuestra merced, don Quijote, fuisteis criatura inventada en su delirio por Alonso Quijano y ambos fruto de la pluma del árabe Benengeli y todos juntos y a la vez pergeñados por ese majín sin par de Cervantes. Y ve Dios, Sancho, que si es cierto lo que dices, yo ya no sé si en verdad soy el que soy u otro que se me parece. No fue mi intención, señor, provocar en vos. Como diría Freud, una crisis de personalidad aguda. No me mientes, por Dios, Sancho, no los mamos que no conozco y te ajustan a un mal mi entendimiento. ¡Ayúdame, Sancho, te ruego! Y aléjame de esos encantamientos y devuélveme si no la cordura al menos al sueño en el que mi placeramente habitaba. No desesperéis, mi señor don Quijote, ni caigáis en melancolías, que lo que vos llamáis encantamientos no son hechos sobrenaturales, sino juegos y artificios con los que artistas y literatos entretienen sus vidas y pasan así el tiempo en un afán de olvidar su condición de mortales. Pero al menos, Sancho, algunos de ellos alcanzan la fama. Pero de nada les vale una vez muertos. Pues, ¿de qué sirve vivir en la memoria de los demás si lo mismo ya no tiene memoria de estar vivo? Permitidme la perogruyada. Pero vos, mi señor, sí que sois inmortal. Vuestro de mortal nunca fuisteis. ¡Gran verdad es esa! Y aunque los humanos nos vean a su imagen y semejanza y con sus mismas ansias y desvelos, siendo tú y yo pura ficción, la ficción nos salva. Es más, diría sé que estamos ante otro encantamiento asombroso por el cual las criaturas como nosotros, contradiciendo el destino, sobreviven a sus dioses. ¿Algún beneficio había unos docenes de todo este embrollo? ¡Celebrémoslo pues, Sancho! Y brindemos con un buen vino. Cagüen seguro nos hará olvidar todo este ruido del cuarto centenario y a la vez aliviar al menos lo que duelen los tragos hasta me la mejoría. ¡Tomad, mi señor! ¡Qué ambrosía! ¡Huele y sabe a rosas! Cierto, pero yo, humildemente, he de deciros que aprecio un retrogusto a lo lejos de cerezas y frutas del bosque que, sin embargo, guarda un perfecto equilibrio con la rudeza de la madera. ¡Me pasma, Sancho! ¿Quién iba a decir que quien antes porderaba la dignidad de un vino por la cantidad de que él se metiera en su jarra? Ahora pues, el refinado catador ya está en un loco puerto. Ha de saber, mi señor don Quijote, que muchas y muy provechosas enseñanzas me han proporcionado la lectura de los libros escritos por los humanos mortales, los cuales no son tan toscos ni asilvestrados como lo era yo antaño. Con el paso del tiempo han ido puliendo sus artes y sus costumbres. ¿Es que acaso ya no cantan los mismos tapatos ni venden los mismos cartones? La mudanza ha sufrido todo, señor, y además pertinuosamente. Os diré tan solo para ser breve que los humanos de ahora surcan tierra, mar y cielo en veloces artefactos mecánicos que entre ellos se comunican a la velocidad del rayo y ante un diabólico ingenio llamado Wasa. El Wasa. Y ya, como cosa increíble os he de decir que también la luna ha sido conquistada como antaño lo fueron las indias. Habría que ver en qué asuntos de importancia ocupan esos incautos el tiempo que creen ganado con tan atropellada vida. Y en cuanto la luna y su conquista, Sancho, con esa rueda de molino lo comudo. Pues la luna siempre ha sido y será hogar y patrimonio de los poetas. de los poetas. Gracias. 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 ¿Y dices, Sancho, que quieres ahora mostrarme uno de esos artilugios prodigiosos con los que los humanos se deleitan y pasan felices sus horas de asuelto? Sí, señor Don Quijote y meter a las imágenes en movimiento que a los parecitos personajes que en él aparecen saldréis por fin de dudas y veréis con vuestros propios ojos que todo cuanto os he dicho es verdad. Tal y como lo pintas, Sancho, diríase que ese artefacto supera con creces aquel famoso retablo de las maravillas. No andáis vos muy descartados. ¡Ea! Admiramos pues las maravillas del nuevo retablo. ¡Eo aquí! ¡Parece, Sancho! ¡No veo nada! Tened paciencia, señor y no desesperéis que aún no he dado vida al mecanismo. ¡Hágasela tú! ¡Anda ya! ¡Y tú una fulana! ¿Habráse visto el papel de la brunca? ¿Fulana yo? ¡Cabronazo! ¡Eres un cabronazo! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a ver! ¡Un poco de gana que estamos en horario infantil! ¡Hijote! ¡Sancho, tan socio sin vicerne al Madrid, hombre! ¡Y tu mujer te pone a los cuernos hasta con el pato doña al gilipollas! ¡Por las formas del pago de Lín! ¡Si estas son las maravillas de tú le hablo! ¡Si de la mismísima batalla de lefanto va a salir toda la litería ¡Igual! ¡Perdonad mi señor el desavisado! ¡Uf! En fin, veamos si en otras latitudes están los ánimos más templados. ¡Uf! Su aportación al cuarto centenario es este libro titulado Dulcinez Dulcinez desdentado. En él, usted califica de traumática la relación amorosa de Don Quijote. ¿A qué trauma se refiere? Bien, sin duda nos encontramos ante un trauma psíquico provocado por un caso clarísimo de impotencia sexual. causante causante de los rasgos coléricos y agresivos que presenta la personalidad de Don Quijote. cada aventura de Don Quijote está ocultando supliendo aquella relación sexual insatisfactoria. Tal vez con Andonza Lorenzo, es decir, la verdadera Dulcinea de estos bosos. ¡Qué fuerte, ¿no? Pues sí, y a esta primera evasión interna le seguiría en el siguiente estadio de la enfermedad una segunda huida. Esta vez hacia afuera, una vez forjado ya el mítico personaje de Don Quijote, cuyo espíritu aventurero tan cacareado por todo, no es más que el reverso del sentimiento de culpa de Alonso Quijano. Cada aventura, como dije, está ocultando supliendo aquella relación sexual, de cuyo fracaso Alonso Quijano se siente culpable. ¡Por todas las tierras del mismísimo infierno! ¿Quién es este interpúsa de Petrefe? ¿De qué nido de víboras he salido para mantillar de ese modo mi nombre? El de mi señora Dulcinea. ¿Vos habríos que le he de reparar la lengua a Santiago? ¿Qué le heos, mi señor? ¿Quién no es hombre de carne y hueso ese que ve? Sino tan solo su imagen representada en el retablo. ¿Y Dulcinea? ¿Qué me hizo usted de Dulcinea? Tras el personaje de Dulcinea se oculta idealizada la experta prostituta que Don Quijote, o mejor, Alonso Quijano, hubiera deseado como maestra la uniciadora de juegos eróticos. Así de claro y de sencillo. Vaya, menos mal que Don Quijote no puede estar aquí, en el plato, que si no... Sí, porque si no... la veríes con esta espada infamio y de puta. ¡Aaah! 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 ¡Pues no lo habéis ¡Esto sí queda en polavirio! Y hará de pasar a la historia de la caballería andante como una de las mejores y más grandiosas y cortentosas atañas que le honora a su dueña y señora Dulcinea llevar a cabo don Quijote de la Mancha. ¿Tenés por seguro, mi señor, que esta, vuestra última ataña, contribuirá con creerte sin aumentar? La fama de que gozáis, ya no en este cuarto centenario, sino en otros venideros. Y no mato a las mentes ya más con el clamor del cuarto centenario. Y entre los muchos vicios que pueda padecer su señor don Quijote, nunca se halló el de la vanidad. Siendo ella muy mala consejera y peor, compañera de viaje, prefiero que a ti te escudere, aunque a veces me lleves la contraria. Y ahora que te has vuelto hombre culto, ¿por qué no me lees alguno de esos libros que me ayuden a olvidar toda esta dura jornada? Tengo aquí uno, señor, que espero que sea de vuestro agrado. Dice así... En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... ¿Dormís, mi señor? No duermo, Sancho. Vuelvo a soñar. Aplausos. 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 Aplausos.